¿Qué onda gente? ¿Qué onda gente? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos en el capítulo 15 de Evil Within. Tengo entendido que ya se los digo capítulo. Me auto-espoilé. Ahorita pues ando en casa de mi amigo Latin para andar un poquito más cómodo porque la verdad hay un buen de calor. En mi casa sí que dije vamos a ponerlo más cómodo, vamos a calmar, vamos a calmar. ¡Viene por mi clima! Así es, viene por su clima. Las cosas como son. Ok, bueno pues, procedamos. Capítulo 15. En el poder del mal perverso. Ok. 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 No entiendo lo que está pasando pero parece que estoy hospitalizado. ¿Qué onda gente? ¿Qué onda gente? ¿Qué onda gente que está pasando? ¿Este güey se convierte en el malo? No entendí. Ok. 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 Yo como no está la enfermera. ¿Qué pasa? No puedo leer el periódico, ah, parece que hay algo acá, pero primero lo primero Vamos a guardar Gracias En el caso de la investigación del PIB, ¿sabes por qué estás aquí? Porque sus hombres no están haciendo su trabajo PIB, ¿ha estado realizando una investigación no precisada con los recursos del Departamento de la Policía? Además, hemos recibido informes de amenazas, intimidación y violencia física. Castellanos, constituyendo una prueba de ello. Ya me habría retirado la placa y el arma PIB, ¿es evidente que he tenido mucho cuidado? Pues de lo contrario no lo tendríamos, pero lo estamos vigilando. Castellanos no son los únicos. ¿Qué significa esto? Másicamente tiene un pasado sucio Manita, la policía se puso muy bueno. Otra policía se puso muy malo. Ya se puso tan malo a la policía hacia nosotros. En el caso de la policía se puso muy malo. Si alguien se pasa ¿no es lo que está pasando? La policía se me sigue. La policía se puso muy malo. ah, yo no puedo regresar ah, la cien aquí vamos ah, la cien ok, ya se está poniendo un poquito más extraño esto, pero en fin ok, ok voy, voy, voy tranquilo, no te desesperes Leslie ya se acabó el juego ah, no, al parecer no ok 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 muy bien, aquí me tengo que poner bien Rambo porque nada más tengo una munición de esta arma cegadora y una munición de escopeta genial parece que llegamos parece que llegamos a donde llegamos al principio del juego si, por aquí no se puede entrar ok 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 Gracias. 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 Parece que regresé muy muy al principio del juego cuando me lastimaron. Gracias. 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 Parece ser que ya está resumiendo todo lo que hemos vivido. Gracias. 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 Próxima parada del destino. Gracias. 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 No me duele que tengo que llegar hasta el fin del mundo. vamos a ver no vamos a registrar ok, parece que viene necesidad de transportarme vamos a registrar 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 ok, thank you vamos a registrar vamos a registrar ok creo que mejor lo quemo vamos a registrar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.